¿Qué pasa chavales? ¡Es mi primo! 200 vatios, joyetech. ¿Queréis saber más? ¡Vamos a ello! Bueno, algunos preguntaréis por qué tengo dos, otros probablemente no, porque los mismos ya lo saben. Pero bueno, para los que no sepan por qué tengo dos, no es que sea así de guay y me manden de dos en dos. No, me mandan uno. Lo que pasa es que este es el primero que me mandaron y este es el segundo. ¿Por qué? Porque este primero fue el que nos mandaron a todos los revisores. ¡Oh, qué importante es que le mandan! ¡No! ¡No! ¡No os hagáis pajas! ¡No! ¡Punto! Me mandan cosas y ya está. Pero es el primero que nos mandaron a las revisiones. Fue una versión de estas de prueba que no es la definitiva. Bueno, total que detectaron, los mismos, los propios de joyetech, detectaron que el pin 510, la rosca, tenía problemas. Y dijeron, ¡eh, eh! ¡Chavales! ¡No os preocupéis que os mandamos otro con ese problema del pin ya solucionado! O sea, este. Pero el mío, además, aparte de tener el problema ese de la rosca, tuvo otro problema, que fue muy curioso. De hecho, podéis ver que tengo puesto esta pegatina marrón porque tuve que cambiarla. Tuve que desmontarlo. Tuve que desmontarlo porque aquí arriba lleva una placa. Lleva una plaquita que es donde conecta el positivo y el negativo de las baterías, puesto que la de aquí abajo, la tapa, simplemente es un puente. Vale, pues esta tapa, esta placa que lleva aquí, va soldada a la placa, lo que viene del chip, con dos cables. Uno negro y uno rojo. O sea, positivo y negativo. Pues resulta que el positivo se soltó. Así. Porque sí, porque le apeteció. No le di ningún golpe, no le pasó nada raro. Se soltó. Pues tuve que desmontarlo, coger el soldado, al decir, tis, 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 y volver a arreglarlo. Y ya está funcionando otra vez de nuevo, por eso que tuve que cambiar esta pegatina. Joder, qué rápido hablo ahí. En fin, ya fueron dos problemas detectados. También se lo comenté a estos, pero bueno, no sé lo que han hecho. ¿Lo han solucionado? Pues espero que sí. Si no lo han solucionado, pues se van a cagar. Se van a cagar porque le van a caer quejas de todos los sitios. ¿Por qué es que mi primo ha dejado de funcionar porque le ha dado la gana? Bueno, pues ya sabéis por qué. Si os pasa eso, que os ha dejado de funcionar el primo, es porque ese trocito de estaño, que es una chorrada, se ha soltado. En fin, que bueno, que la versión definitiva es esta. No es que sea distinto color, es que hay varios colores. De hecho, aquí tengo la caja. Y que, como os comento, hay varios colores. A ver si encuentro una foto y os la pongo aquí. Venga, foto, o en el fondo, no sé. Os la busco. Yo os busco los colores que hay. Que hay varios y son chulos. Características. Sevis primo, dos baterías, 18650 en serie, 200 vatios. El chip, el que está usando todo el rato... El chip, bueno, la pantalla es la que está usando constantemente en todos sus mods. ¡Joyete! Ya está. Sistema de funcionamiento. Si con esto ya os lo digo todo. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Contra la temperatura, níquel, titanio, SS, TCR1, TCR2 y TCR3. Modo Smart. ¿Tiene modo Smart esto? Sí, tiene modo Smart, que lo acabo de ver. Tiene el modo Smart, tiene un modo sencillo también que nos muestra la hora. Joder, la estoy de la tarde ya. La hora. Esto no es tan hora. De igual. Que, en fin, un modo Smart, un modo sencillo que viene siendo... ¿Dónde estás? Este, que ya sabéis, simplemente subes aquí y te aparecen barritas. No tiene más secretos. No, bueno, no aparecen barritas porque no hay ato, ¿vale? Vale, acabo de quedar mal, lo siento. Espera, que en este sí hay ato. Me queda como un idiota. Vamos a ver. Aquí sí, ¿ves? Este tiene ato. Este sí sube en las barritas. ¿Vale? Un modo que sí. Suben barritas y bajan barritas. Modo Smart, modo sencillo, modo simple. En fin, que no... Es que no hay mucho que destacar respecto al modo... Modo, que son 200W, que es pequeño, que es un cabezal, la parte de aquí más ancha, porque como veis, es en forma de cuña, que todo sirve para calzar una puerta. 25mm, 25, puedes poner datos de 25mm, de hecho te viene con un Unimax 25, perfectamente integrado por la parte frontal y lateral, muy bien, muy buena integración. Botones y pulsaciones, son de plástico, los botones que siempre usa Joyetech no se han complicado mucho la vida. Tiene un modo, que esto es la primera vez que lo veo en Joyetech, que le pones un adaptador aquí arriba, le pones que lo veo en Joyetech últimamente, le pones un adaptador aquí arriba, le enchufas un USB y te sirve como Power Bank. Tiene un modo de Power Bank, claro, pero el adaptador USB lo venden aparte, cabrones. En fin, en la caja, ¿qué viene en la caja? Bueno, la cajita la de siempre, no la enseño mucho, pues ¿para qué? Es lo de siempre, no hay nada nuevo. ¿Qué viene por la cajita? Pues por aquí tenemos, mirad, warning, peligro, peligro, utilizar... ¿Qué es esto? Ah, que chequees bien las baterías, no pongas baterías rotas, por favor. Aquí tenemos un manual de instrucciones de... Ah, mira, aquí hay otra tarjeta de peligro, esta es de la de la resistencia, de que las tienes que humedecer y esas cosas. Tenemos un pequeño manual de instrucciones... ¿Esto es una garantía? No, esto es un manual de... Garantía. No, esto es del Unimax. Es un pequeño manual de instrucciones del Unimax. Unas pequeñas fotitos, etc., etc., y en varios idiomas, como siempre. Muy bien, juego por Joyetech. Aquí tenemos el manual de instrucciones del Primo. El Primo tiene... También todos los idiomas, muchas ilustraciones... Muy completito, algo que no se lee ni el tato. ¿Qué más? Tenemos aquí una caja completita con cosas. A ver, ¿qué tiene esta cajita? Aquí tenemos un cable USB a micro USB, pues eso, para la carga, la actualización y... Nada más. Aquí tenemos también... Mira, esta es la que yo te he puesto. Te viene una de estas si quieres cambiarla y dices... ¡Ay, no me gusta esa negra que tiene! Le pongo esta marrón que queda... más fea que pegar a un padre. Pues sí, se la puedes poner. Para gustos los colores. Oye, ¿y qué te gusta? Para mí, perfecto. Es tu gusto. Aquí, en esta caja, esta otra cajita grande. ¿Qué tenemos en esta cajita grande? A ver, me voy a abrir por aquí. Es que ni me acuerdo, pero aquí tiene que haber cosas. A ver, es que por aquí... Mirad, aquí tenemos... ¡Hala, hala, hala! Aquí tenemos, mira, este está sin estrenar. El Unimax 25, el atomizador. Que este se... Vamos a ponerlo aquí, venga. No lo he estrenado, pero lo vamos a poner aquí, para que quede bonito. El Unimax ya os lo enseñé en una revisión anterior de otro artículo. De la batería esta, de la Unimax, esta batería que es un... Que de inicio a lo bestia. Bueno, pues ese. Es el mismo atomizador, solo que... Casi me cepillo la resistencia. Casi, bueno, casi. Que le han cambiado simplemente, le han cambiado la resistencia. Le han puesto en resistencias un poco más adecuadas para estos batajes. Pero bueno, que son resistencias para 80 watts. Que tampoco os hagáis ilusiones. Este en concreto tiene una cagada enorme. Mirad, esto se quita con... Miradlo, este drip. Este drip va muy flojo. Pero pasa también en este. O sea, debe ser un fallo de producción. Se giran y se... Este es... Van muchísimo más blandos que en los otros. O sea, los drips malos, malos. Los drips no me mola nada. Encima es que tiene... El problema es que no puedes cambiarlo. No puedes poner el drip que te salga de los pies. Porque tienes que poner este por... Porque sí, porque lo dicen ellos. Rellenado superior. Ventilación superior. Aquí podéis ver las entradas de aire. Giramos para un lado, cerramos ventilación. Giramos para otro. Lo abrimos. Tenemos toda la parte de abajo estanca. Perfecto. Eso es muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Resistencias, como ya os comento... Vamos a quitar esta resistencia. Que está limpita. Yo os la enseño. Así no me pringo con la otra. Que está sucia y mojada. Vamos a sacar. Mirad. Esto se saca así. Y queda pues un chupito. Chupito. Por aquí. Vamos a ver. Os enseño. Tenemos esta resistencia raruna. Que... Vamos a ver. Le entra el líquido por aquí abajo. Por esos tres agujeros. Le entra el líquido. Sube por unos canalillos que lleva por aquí por los laterales. Sube hasta aquí arriba. Se filtra la resistencia. Y, en fin, hace cosas raras. Luego, el aire. Pues el aire, como siempre, entra por aquí por los laterales. Por este agujero ancho. Por esta anilla exterior grande. Por ahí baja el aire. Se separa aquí en esta especie de cono. Baja por abajo. También por estas ranuras que tiene. Baja por abajo. Y sube por el centro. Traspasando toda la resistencia. Por lo tanto, estas resistencias son mucho mejores que las del modelo anterior. Que simplemente el aire lo rozaba. Lo rozaba por arriba. No, en este pasado completamente. Mejor sistema. Sí, señor. Las resistencias dan mejor sabor. Pero... Bueno. Luego hablo un poquito más de ellas. Ahora simplemente os voy a enseñar. En fin. Sistema este. Muy chulo. Muy bien. Rellenado. Ya sabéis. Esto luego empiezas aquí a echar hasta la mitad más o menos. Si lo haces y lo abres así. Y si no, también tienes la posibilidad de cerrarlo aquí así. Y quitarle la tapa superior. Eso es un poquito más complicado. Pero se puede quitar. Se quita esta tapa superior. Y aquí te quedan los agujeritos de rellena. Y el agujero central. Y ya está. ¿Vale? Lo puedes rellenar como más te plazca. Porque este chisme es muy fácil de rellenar. Es muy sencillo. Y la verdad es que no tienes que complicarte casi nada a la vida. Venga, a ver qué más hay aquí. O de repuesto que es exactamente la misma que viene. Una resistencia para 80 o 90 vatios. ¿Qué más hay aquí? Aquí hay más cosas. Aquí hay más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Coñera. Sal de por aquí ya. Mira, tenemos aquí una anilla que pone joyete para poner a nuestro tanque. Que no se estropee, no se rompa y no se lleve golpecitos. Tenemos unas juntas tóricas para cambiárselas al atomizador por si se nos pierden o algo. Y tenemos un tanque de repuesto por si somos muy animales y nos lo cargamos. Y ya está. Y nada más. Esto es lo que contiene el paquete. En fin, vamos a este. Ya que lo tengo puesto al atomizador y está sucio, aunque no tiene casi nada de líquido, por no decir que no tiene nada, siempre está humedecida la resistencia. Vamos a echarle algo de líquido, ¿no? Vamos a ser un poco generosos con el cacharro este. Que esto no hace falta que te des pulsaciones. Venga, lo abrimos por aquí. Mira, ¿se ha abierto por arriba? Pues por arriba. Que no pasa nada, que se rellena por donde haga falta. Pues se rellena por aquí. Le echamos por aquí líquido. Venga, 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 venga. Tampoco me voy a pasar porque lo voy a usar lo que viene siendo poco. Vamos a echarle un poquito más. Venga, un poquito más. Tampoco hay que ser... Aquí tacaños, ¿no? Venga. Además estoy echando líquido súper de eso. Esto va a drenar fatal. Pero bueno. Venga. Muy bien. ¿Qué podemos decir de este cacharro? No sé cuánta potencia lo tengo puesto, pero creo que demasiada. Vamos a dar aquí tres clics y vamos a poner en modo pataje. Vamos a ponerlo a 70 vatios, que no queremos churrujarnos los hocicos. Ahí está. 70 vatíacos. Venga, ya está. Muy bien. Características de siempre, ya os lo he dicho. O sea, poca cosa. Por cierto, baterías. Las baterías se meten por aquí abajo. Esto ya nos gusta a algunos, ¿verdad? A otros sí, a unos no. A unos gusta, a otros no. Batería positivo o negativo. Están aquí muy bien indicados, marcados. Perfecto. Por aquí no hay ningún problema. La tapa se cierra así, se cierra así y se cierra perfectamente. En cuanto cierra la tapa se enciende el mod. Estos son detalles que a mí me gustan. Esto de que cierres la tapa y estés el mod encendido, chapó. Muy bien por ellos. Vamos a dar una calada. Vamos a ver, en cuanto a potencia, entrega de potencia y esas cosas que tiene el mod. Vamos a coger un ato de dripeo. Vamos a coger este atuco de dripeo. Vamos a ponerlo en este otro que lo tengo sin ato, así. Y se lo ponemos aquí. Es azul, bueno, no pega mucho, pero vamos a ver, si es una prueba. Vamos a darle aquí bateajeo. Esto vamos a darle aquí, venga. Lo tengo en el modo smart, pero vamos a darle... 130, 120 vatios. ¡120 vatios! ¡Tabá! Con poco líquido el ato, ¿sabes? Tenía poco líquido el ato. Vamos a ver. No, 20 vatios no. Quiero volver al modo vatios. Aquí, modo vatios. Vamos a ponerle... Tenía poco líquido el ato, como ya he dicho. Vamos a ponerle aquí otros 120 vatios otra vez. Solo que ahora el número... He puesto 110 en realidad. Pero es que si no es un coñazo. Le echamos líquidín, 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 líquidín. Ahora sí. Y vamos a darle... ¡Oh, una caladita! Ahora sí, con líquido. Y la cuestión es... ¿Los entrega? Pues claro que los entrega. Pero vamos a ver. Esto tenía una limitación de 25 amperios. Perdón. El cuboid tenía una limitación de 25 amperios. No sé si lo recordáis. Este no. Han quitado esa limitación. Está dando 30 amperiaco, señores. Vamos a darle un poco más de potencia. Vamos a darle más potencia. A ver si... A ver dónde se limitan los amperios. Voy a quemar la resistencia. Voy a quemar todo. Lo he puesto a 200. A ver hasta dónde llega la limitación de esos amperios. Hostia, me está dando 40 amperios, tú. Oye. Entrega de potencia, chapó, eh. Uh. Casi me ha llegado mucho moscazo. Entrega de potencia, chapó. Está subiendo 40 amperios. Alucinante. Muy buena entrega de potencia. Sí, señor. Se han mejorado a los señores de Joyetez. Por fin han quitado esa limitación de 25 amperios ridícula que teníamos antes. Bueno, no era ridícula porque era por seguridad. Pero, eh... La han quitado, la han quitado. La han subido por lo menos a más de 40 seguro. Porque 40 me los estaba dando. Así que... Está dando 38,9. 40, como que dices. Lo mismo está ahí la limitación. Pero vale, que está bastante bien. 40 amperios. Bastante, bastante decentemente. O sea, que la entrega de potencia... Bien. Punto para Joyetez. En cuanto a ergonomía, tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me gusta tanto porque es un mod un poco ancho, un poco cuadradote. Pero, eh... Es muy cómodo. No es evidentemente... O sea, está... Puede rivalizar. Entre comillas. Puede rivalizar en tamaño contra un, por ejemplo, un VT-166 de H-Cigar. O un VT-133 de H-Cigar. Incluso con más entrega de potencia. Porque esto da más potencia que esos. Incluso lo da con resistencias más bajas y más altas. Cosa que el de H-Cigar no lo hace por las limitaciones que tienen las dos baterías en el DNA-200. Pero no vamos a hablar del DNA-200. Vamos a hablar de Joyetez. Así que, eh... Entrega de potencia. Bien. Tamaño. Bien. Eh... Que es bonito. No, no me gusta. Es feo. No me gusta. A mí personalmente no me gusta. Es un cuadradote, cuadradote. Por aquí redondeadote. Por aquí está superado. Es feo. No sé. Es muy raro. Es una forma muy rara. ¿Qué a ti te gusta? Genial. Cómpratelo. Perfecto. O sea, yo te lo recomiendo. O sea, bueno, a mí no, no. Tengo que cómpratelo. Compras. Si no, a todo que te salga de los pies. Pero vamos, que el cacharro mola. Es lo que vengo a decir. El atomizador. Este tiene un problema. Lo he dicho antes que me iba a callar, pero no. Lo voy a decir. Me iba a callar antes, pero lo digo ahora. Que la resistencia. Si estás a 60, 70 vatios. Le das 3, 4 caladas seguidas. La cuarta calada está seca la resistencia. Y te va a dar un sabor súper extraño. Súper malo y súper raro. Igual que si tienes el tanque lleno hasta arriba del todo. Y cuando llevas mitad de tanque. Esto se ha quedado sin aire. Aquí está haciendo el vacío. Y el líquido no está drenando. No está drenando. Lo que tienes que hacer es quitar la tapa. Dejar que entre aire. Volver a ponerla. Dejar. Líquido, drenate. Porque si no, la resistencia se queda seca. Y yo, esto sabe a culo. Es que me estoy dando cuenta de la revisión que estoy haciendo. Que parece un poco ridícula. Pero es que estoy hablando súper rápido. Parece. Tengo que dejar de beber café. Cojones. Le doy otra escalada y ya estoy a 70 vatios. Le doy otra escalada y esta última no me ha sabido ya muy bien. No me atrevo ya darle otra. Es lo que os comento. Aparte es un líquido súper denso. Esto no drena. Esto es un líquido ahora mismo 80 glicerina, 20 pg. Es muy muy denso y no lo drena. No lo drena. Esto es para líquidos de 50, 50, 50, 50 glicerina, 50 pg. Incluso para más bajos. O sea, 20 pg, 80, perdón. 20 glicerina, 80 pg. O sea, para líquidos con muy poca densidad. O para utilizarlo en verano. Que ya sabéis que la glicerina en verano se vuelve más líquida. En fin, el atomizador, las primeras escaladas, las primeras que yo le he dado, se han sido bastante buenas. Han tenido bastante buen sabor. Pero luego con el tiempo, ese sabor se va degradando. Va perdiendo sabor. Va perdiendo esa chicha que tenía tan curiosa al principio. Espero que con el tiempo, con poco a poco, saquen resistencias nuevas. Evidentemente, supongo que lo harán. Jollete que sacará resistencias nuevas. Más bajas, más potentes, más entrada de aire. Supongo que lo harán. Porque a mí la resistencia en sí me parece una buena apuesta. Ese sistema que tiene de que sube, baja el aire por los laterales y sube por el centro. O sea, la resistencia en sí me parece una buena planta. Está bien planteada. No está bien ejecutada, pero está bien planteada. Espero que la renueven, que hagan resistencias buenas y decentes. Que se dejen de cerámicas, que a mí personalmente no me gustan. Y además, oye, tengo nunca triunfado con las cerámicas. Así que se dejen de rollos de cerámicas. Se hagan resistencias de cuarco y esas cosas en vertical. Cosas chorrerías de esas que hacen. Que dan muy buen sabor. Que tengan muy buen drenaje, porque a esto le falta drenaje. Seguramente hagan resistencias que tengan drenaje lateral. Si no, al tiempo. Y aquí lo dejo ya apuntado. Si no, al tiempo. Van a hacer resistencias con drenaje lateral. Para líquidos más densos. Seguro que las hacen. Y si no, me voy a cagar en su padre. En fin. Poco más que decir. Poco más que decir. Gracias por verme. Os dejo como siempre aquí mi logo. Aquí encima de mi mano. Para que lo deis. Le dais o suscribís. Os podéis seguir viéndome hacer el chorras en mis revisiones. O recomendarme. O hacer lo que queráis. En fin. Que nos vemos. Que gracias por verme. Y hasta la próxima revisión. Chao.